informando en casa los ven acompañando desde escenarios importantes hoy seguimos en las actividades rurales desde la vereda San Rafael acompañado de este hermoso cultivo de fresa les vamos a informar las noticias de la semana la corporación del consejo municipal inició esta semana las sesiones extraordinarias para debatir el plan de desarrollo facultativo a nuestra casa la línea número uno nuestra casa segura participativa y resiliente fue presentada por una secretaria de gobierno participación ciudadana y gestión del riesgo que ilustró la plenaria sobre sus principales metas y estrategias seguidamente se presentó la línea dos nuestra casa transforma vidas y hogares que incluye programas de salud educación arte cultura deporte y desarrollo social algunos de los cuales fueron discutidos en la plenaria estas líneas contienen diversas estrategias y metas que han sido ampliamente debatidas enriqueciendo el plan de desarrollo municipal sigue el avance en vivo de la discusión del plan de desarrollo en la fanpage del consejo municipal dimos inicio a la campaña de concientización vial por parte de la administración municipal y en colaboración con la fundación sembradores de luz y recolectores de esperanza los cuales en estos 15 días realizarán actividades para generar conciencia en los facatativeños y visitantes de los buenos comportamientos en la vida desde la prevención gracias al apoyo de la alcaldía municipal la secretaria de desarrollo social y fundec los niños de nuestras bibliotecas municipales tuvieron la oportunidad de recibir clases de natación esta iniciativa busca promover la actividad física y el bienestar de los niños fomentando también la convivencia y el trabajo en equipo aún hay cupos disponibles para aquellos que desean unirse a estas maravillosas actividades inscríbete ya y disfruta de esta maravillosa oportunidad de aprender a nadar y divertirte en el agua recuerda ludoteca plaza de mercado y dos caminos realizamos la primera sesión del comité de prevención contra la violencia por sexo y género y atención integral a las víctimas al comité asistieron los delegados de la secretaría de administración municipal personería procuraduría policía el comité consultivo de mujeres y representantes del proyecto vamos tejiendo se trazaron las líneas de acción que buscan eliminar las barreras de acceso para las víctimas humanizarlas y ayudarlas cuando sea necesario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información respecto a las actividades que realizamos en la administración municipal nos vemos en facebook en instagram en x y en tiktok hoy nos despedimos con este hermoso cultivo de fresa demostrándoles una de las principales actividades económicas de la parte rural y y y y y y y y ¡Gracias!